Los vacunas evitan enfermedades que ponen en peligro la salud de nuestros hijos, estimulando aún más sus defensas orgánicas contra microbios, bacterias y virus que causan poliomielitis, dipteria, tosferina, pétano, tuberculosis y sarampión. Proteger la salud de nuestros hijos es nuestra responsabilidad. Recuerda que la vacunación continúa y es permanente. ¡Sistema de atención!